Hiciste lo correcto, Selin. No lo olvides, no hay lugar para los sentimientos en el camino que has elegido. Serás fuerte. No te quedarás quieta, le rendirás cuentas. Harás insoportable la vida de aquellos que han hecho que tu vida sea insoportable. Cengiz, vuelve. Al hotel, vuelve al hotel. ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que puedas mantener la promesa que me hiciste si me quedo en Estambul? Es una promesa. Porque mis ojos ya lloraron mucho. No volverán a llorar. Me crié sin un padre, Asís. Fue duro para mí. He pasado por mucho. Por eso mi hijo necesita... Cuidaré de tu hijo y de ti, Selin. Selin, no te vayas. Está bien. Estambulado. Estambulado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya reservé nuestro vuelo. ¿Y a dónde iremos? ¿Amsterdam? ¿Estás lista? Solo falta algo. ¿Sabes lo que es esto? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Realmente pensaste que me iría a viajar por el mundo contigo después de lo que me hiciste? ¿Será? ¿Qué? Para tu información, no pretendo irme a ningún lado. porque este juego recién comienza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tienes estas plantas y ni siquiera las riegas? Mira cómo están, ni siquiera las cuidas. ¿Has? ¡Suscríbete al canal! Te pido perdón. Tú perdóname. Emre me contó todo lo que en verdad pasó. Ojalá me lo hubieses dicho antes. No podía arriesgarme. Si te lastimaban, no hubiese podido... No me lo perdonaría. Jamás lo haría. ¡Suscríbete al canal! 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 No vuelvas a abandonarme, Kartal, por favor, nunca más Él vendrá por nosotros Vámonos lejos si es necesario Nos encontrará Eso no me importa ¿Qué nos podría hacer? ¿Y qué tal si algo te sucede? ¿Podría matarnos? Si morimos por amor, valdría la pena Marchémonos lejos Debo ir a casa ¿Por qué? Buscaré mi pasaporte Espérame en el hotel, solo será un par de horas Está bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias Osman, tu nueva casa ¡Oh, es muy grande ¿Saben qué le pasa a Ezra? Ezra, no importa, ven a ver esto ¿Qué pasó? Mert, en serio, ven a ver esto No puedo creerlo Y por allá estamos construyendo un nuevo marcadero ¿Qué? Mert Nos están mirando, mejor salúdalos Qué incómodo Saluda, Osman, saluda Es tu casa Espero que estén a gusto Esperemos Entremos, león No puedo creer que venga con esto después de anoche Todo gracias al irresistible carisma de Aziz Alcán Lleva hasta Hakan Obviamente está tratando de quedarse con papá Y al parecer ahora es más serio Zengis está entrando a sus cosas ¿Y qué? ¿Ahora piensa vivir con nosotros? ¿Qué está pasando? ¿La familia creció? Ven a ver ¡Oh! ¡Volvieron! Iré a darles la bienvenida A ella le agradan Tendremos que bajar también Es necesario ¿Qué pasa, campeón? Anda a saludar a tu madrastra Ya cállate Sabes que no me parece gracioso Señor, ¿qué haremos con el perro? Llévenlo al jardín para que corra Oigan, es mío Seguro, Enchi Lo cuidaré Después dale comida y agua ¡Bienvenidos! Hola, Burzu Gracias, querida Te presento a mi hijo, Osman ¡Qué adorable! Ven a jugar conmigo, Osman Bueno ¡Señora Fatma! ¡Elif! ¿Y este muchachito tan guapo? Bienvenida Muchas gracias Bienvenidos Gracias ¿Él es tu hijo? Sí, se llama Osman Te felicito, es muy hermoso Gracias Diga, señora Asís Ah, señora Fatma Prepara el cuarto de invitados De inmediato La señorita Selin se quedará en la casa Asís no lo consultó con ustedes Les pido disculpas Me ofreció quedarme por un tiempo Bueno, Selin Hay algo especial sobre esta casa ¿Cierto? Aquel que llega No se va nunca más ¿No es así, Mert? Sí, papá Sí Esta casa es tan acogedora Que nadie se quiere ir Muy bien dicho ¿Dónde está Ezra? No sabía que veníamos Eh, creo que la vi salir Pero debería volver pronto Asís Bien, no nos quédenos parados Ve a acomodarte Gracias Vamos Estoy muy cerca Eso es gol Mira ese gol Y ni siquiera me costó Te va a costar mucho empatar Así que esa mujer tiene un hijo ¿Cómo es que nunca lo supimos? Vamos, Mer El partido no ha terminado No te desconcentres Contrólense, por favor No puedo contactar a Ezra ¿Saben algo? Se me olvida que hay un bebé ahora en la casa Muchas gracias por ignorarme, chicos En serio Osman no va a comer Debe tener hambre Dijo que no tenía hambre Y se quedó jugando con Burzu Vamos a la casa de campo ¿Te parece? Podemos ir todos Lo lamento No era mi intención pasarme de la raya Perdón No te preocupes Mi papá solo te estaba invitando a ti ¿Eso crees? Así es Mer tiene razón Tú y yo y nadie más No tendría problema en ir contigo Pero no puedo dejar a Osman solo Señorita Selin Podemos cuidar a Osman Se lleva muy bien con Burzu Así pueden sacarle más provecho a la casa de campo ¿Cierto, Uma? Claro A mí me fascina cuidar niños Bien Agradezco mucho su amabilidad Pero prefiero que Osman se quede conmigo Entiendo No deberías escuchar esa canción Te traje un café Gracias ¿Eso es todo? ¿Te rendirás así de fácil? Rendirse no es algo que existe en mi mundo No lo sabes Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no vas a hablar con ella? ¿Y por qué me elegiría después de lo que pasó anoche? ¿Por qué elegiría a mi familia? Ella no tiene razones Papá, no te preocupes por Mer, ¿de acuerdo? Yo hablaré con él Tienes que lograr que todos estemos en paz y armonía Hazlo por Selin Haré cualquier cosa por ella No estoy dispuesto a perderla Entonces ve y díselo A las mujeres les gusta escuchar esas cosas Dile que todo estará en paz y que será tratada con respeto Ve a buscarla, papá Ezra Mi querida hija Mi papito ¿Y el pequeño León a dónde va? Nos vamos ¿Sí? Ajá Mi papito Mi papito Teampo No, no, no. No, no, no. Mira, si es por mi familia, me ocuparé de que esta sea la última vez. Y si es por mí, cambiaré. Te lo juro por mi alma, Selene. Esos hermosos ojos no volverán a derramar ninguna lágrima por este hombre que tienes al frente. No te vayas, no me dejes. ¿Olvidaste cuál fue nuestro acuerdo? Íbamos a pasar tiempo juntos para conocernos. Sin compromiso alguno, ¿recuerdas? Está bien. Está bien. Lo intentamos. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Gracias por ver el video.